Y vamos a seguir ahora con más temas aquí y pasar a una importante encuesta, interesante encuesta sobre los jóvenes latinos registrados para votar en las próximas elecciones presidenciales. En una colaboración entre Telemundo y BuzzFeed News, la encuesta es entre jóvenes de 18 a 34 años, la mitad latinos y la otra mitad jóvenes afroamericanos, blancos y asiáticos. Y si las elecciones fueran hoy, el 60% de los jóvenes latinos encuestados elegirían al ex vicepresidente Joe Biden como presidente de Estados Unidos, mientras que el 19% votarían por el presidente Donald Trump. Aunque entre los jóvenes de la misma edad, pero blancos, este voto está más reñido y el 48% de esos jóvenes votarían por Biden y el 40% por Trump. Sin embargo, aunque la mayoría de esos jóvenes votarían por Biden, se sienten inseguros de quién finalmente va a ganar las elecciones. 53% creen que va a ganar Biden y 52% creen que Trump va a ser el reelecto. También sienten temor a que las elecciones no serán limpias. El 73% de los que apoyan a Biden piensan que los partidarios de Trump van a hacer trampa, mientras que el 51% de los que apoyan a Trump piensan que son los partidarios de Biden quienes harán trampa. Por último, 6 de cada 10 jóvenes latinos creen que es importante que Biden escoja como su vicepresidente a un latino, a un afroamericano o a una mujer. Eso está aún por verse, todos esperando a ver quién será su compañero o compañera de boleta más de esta interesante encuesta y quién es el político más reconocido por los jóvenes. No se puede perder esta tarde en Noticias Telemundo y los jóvenes latinos. Gracias por ver el video.